hola a todos bienvenidos un día más a mi canal entre cuencos es un canal de recetas muy sencillas hoy os traigo una receta espectacular hoy he hecho una tarta de queso en kosori dual blaze esta freidora de aire me encanta como hace los postres porque al tener dos resistencias una arriba y una abajo hace que se cocine muchísimo mejor y no se tueste tanto por la parte de arriba bueno pues quedaros ahí que vamos a por la receta y vamos a por los ingredientes recordad que tanto al final del vídeo como abajo en la descripción os dejo todos los ingredientes apuntados para hacer esta receta he usado tres huevos tamaño l dos tarrinas de queso crema cada una de ellas es de 300 gramos aunque hay gente que en vez de utilizar dos tarrinas lo que suelen hacer es usar una tarrina y queso fresco de burgos o una tarrina y mascarpone algún día probaremos estas recetas también necesitaremos 200 mililitros de nata para montar una cucharada sopera de maicena aunque cuando he hecho la tarta de limón de queso de limón lo que he echado ha sido harina normal pero en esta receta vamos a usar maicena y 160 gramos de azúcar la receta es muy sencilla en un recipiente echamos los tres huevos añadimos el azúcar y lo batimos muy bien aprovecho para deciros que si no lo habéis hecho todavía suscribiros al canal y activar las notificaciones para que youtube os avise cada vez que yo suba un vídeo una vez que lo hemos batido bien vamos a echar las tarrinas de queso crema ya os he comentado que hay gente que en vez de echar las dos tarrinas de queso crema echan otro tipo de queso como puede ser queso fresco, queso mascarpone os animo a dejarme en comentarios vuestras recetas lo batimos muy bien ahora vamos a añadir la nata y si queréis podéis echar también una cucharadita de esencia de vainilla yo no lo voy a echar pero lo podéis hacer, queda muy buena también y vamos a añadir también una cucharada sopera de maicena y con esto ya tenemos nuestra masa hecha, ya solo nos falta batirla bien y preparar el molde para hacer esta tarta voy a usar un molde de silicona de 21 centímetros y medio por 5 y medio en la descripción del vídeo os dejaré el link a este molde lo que vamos a hacer va a ser coger papel de horno, lo vamos a mojar vamos a hacer una bola, lo escurrimos y ahora lo vamos a extender muy bien por dentro del molde, de esta forma cuando ya hemos acomodado bien el papel vamos a echar la masa y tenemos que cortar el papel que sobra porque si no se nos echaría en la parte de arriba y no se nos tostaría o incluso podría ir a la resistencia no he precalentado la freidora de aire porque es Cosori Dual Blaze pero si tienes otra freidora de aire no olvides precalentar antes 5 minutos a 200 grados Celsius o 392 grados Fahrenheit ahora voy a programar el menú bake y lo vamos a dejar a 160 grados o 320 grados Fahrenheit y lo vamos a poner 40 minutos ya se va a terminar el tiempo 5, 2, 1 y lo tenemos vamos a ver que tal ha quedado fijaros que color más bueno fijaros que baila un poquito, es normal en las tartas de queso pero luego terminan por cuajar bien, no os preocupéis lo dejamos enfriando sobre una rejilla y lo desmoldamos cuando esté totalmente frío quedaros ahí que ahora os voy a enseñar el corte que ha quedado como podéis ver ha quedado muy bien vamos a ver que tal está buenísima, está muy buena a mi es que las tartas de queso me encantan receta fácil y vamos deliciosa hay gente que le echa mermelada por encima a mi a esta no me gusta echársela y esto es todo por hoy muchísimas gracias a todos por estar ahí de verdad os animo a apoyarme dándome un like dejándome un comentario y esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima receta ahora enseguida os dejo los ingredientes hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!